La madrugada de este martes 8 de febrero en el Hospital Verde y Ceballos Valdas se conoció el fallecimiento de Arturo Carrasco, quien habría participado en el robo de más de 200 mil dólares a uno de los custodios de un vehículo blindado, cuando se encontraba ingresando en una cooperativa de ahorro y crédito en Puerto Viejo. Al momento ya ha fallecido con producto de un disparo que tuvo a la altura de la frente. Carrasco es uno de los dos sospechosos heridos que murió horas después del atraco, mientras que su compinche se lo observa en videos de cámaras de seguridad llevarse la mochila con todo el dinero. De primera mano se conoce que existiría la participación tanto de personal o gente de aquí de Manaví como posiblemente gente que vino desde Guayaquil a realizar este tipo de eventos. A pesar de que la policía realizó algunos operativos, no se logró con la captura del resto de los delincuentes. Dos o tres personas a someter a la custodia del atelcol y ahí se llevaron el maletín. Hasta el momento la policía confirma que en el asalto encontraron como evidencia dos pistolas y un revólver, cuatro vainas percutidas, dos balas deformadas, un fusil recuperado que pertenece a uno de los custodios y una motocicleta que se encontraba reportada como robada. Los agentes policiales esperan dar con la captura de esta banda delictiva, ya que están plenamente identificados por videos de cámaras de seguridad en el sector donde realizaron el atraco. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz, TC Televisión.